¿Qué tal a todos? Mi nombre es... ¡Tedale! Y sean bienvenidos a otro video de mierda. ¿Cómo podrán haber visto estado detractivo? Porque he estado haciendo... Bueno, más que nada, he estado ocupado, pues... Con algunas otras cosas, de hecho, sí o no, Nico-chan. No. El pirata de Culiacán gamer. El pirata de Culiacán gamer. Muy chistosita, chingadita, ¿eh? Muy chistosita. ¿Con unas de ya así de juego? No lo conocen, ahí lo van a dar en la introducción después, si no lo conocen, no lo sé, pero si lo conocen que bien, NSP Security Content Project, yo soy el sujeto según esto, es un juego que no lo he jugado en sí bien, del todo, pero sé de qué trata, se supone que soy el sujeto de prueba de 93-41, soy un sujeto con el que va a hacer experimentos, con otros SCPs, yo creo que esa parte deberían de conocer, la verdad es que no conozcan el SCP, pues ahora sí que no conocen acerca de todos los juegos de terror, porque pues, es un clásico esto, es como que no conozcas obras, pues, dice, el objeto no puede moverse mientras estés haciendo contacto directo con él, no se debe romper de alguna vista con el SCP-173 en ningún fucking momento, es decir, hay que estar así, porque si no, te va a partir el cuello, fuck, ¿dónde está el SCP-173? hola chicos, ¡eh! presión de espacio para, para parpadear hola amiquito hola oh oh shit ¿qué no estoy escuchando? que hay un problema con la puerta de seguridad, ¿me escuchas? algo malo va a pasar aquí oh si tú no sabes qué está pasando, menos yo oh fuck ha habido una buena idea, me dice, fuck oh fuck jajajaja jajajaja jajajajaja jajaja o fuck Ahora sí, a partir de aquí comienza todo el juego Aquí es donde realmente yo no sé qué hacer Ahora sí, a correr Ok Por eso no lo saben, esto es un lugar donde, oh Dios mío Oh f***, man Oh, damn, I think that's that Por qué Shit, alguien está abriendo las puertas Eso no es bueno SP-012 Saben, no sé qué carajo estoy haciendo en este juego, ¿saben? Es realmente, estoy jugando por jugar Surprise, mother f*** Hey Cápsula muerte, falsedad cervical fractures, sumado por ataque SCP-173 Oh f***, f***, f*** Oh f***, f***, f*** Ok, no iba a pasar ahí No iba a pasar ahí, no iba a pasar ahí Pero pues creo que está aquí cerquita Ay, 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 ok La voy por el otro lado Es que siento peligroso Tengo una idea mucho mejor Vamos a guardar a partir de aquí Tengo una idea mejor Vamos a jugar contigo, ¿vale? Corre Corre, ok Bien, entonces Entonces que nadie le abra la puerta Todo está bien Shit A ver, siquiera le había cagado Cerramos la puerta Adiós Ah, requiere Ok Vamos a cerrarlo, supongo Para que con eso cerramos Para que ese Nadie nos persiga Ok Ah, supongo que Estoy muy tenso en este juego La verdad no sé qué hacer Oh, it's you SCP-173 ¿Qué tenemos aquí? Una carta del nivel 2 Perfecta Con su permiso SCP Me voy a ir aquí Vale Uh Cable S&P-173 Otra vez Fuck SCP-173 Ven aquí Ven aquí Ven acá Ven aquí Uh Que ahí te quedas, ¿vale? Ok, me voy a usar el llamador Para ver que hay más abajo Dale Acceder un bloqueo Show yourself Caramba, supone que hayamos aquí Oh, le fue aquí Ok, mejor volvamos con el otro cabrón SP-173 SP-173 Ah, fuck En serio It's serious 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 Ahora hay mucho bestie Por ahí En la zona Chiquitito ¿Qué? Adiós El SP It's good It's good It's fine Yo recuerdo Que había un lugar Donde requería el nivel 2 A ver Lo recuerdo Porque Hay Ok Ok No te has mistaken One of the main purpose of this room para su stop SCP-173. Fuck! Maki, tengo un trabajo para ti. But my hope will never die. But my hope will never die. Wow. PARA, DON'T PARA, 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 PARA ¡Gracias! ¡Gracias!